En este momento estamos culminando una fase de talleres a fin de formular los proyectos o las alternativas que nos viene a plantear la alta gerencia de la institución. Son expectativas muy buenas en virtud de que empezamos a trabajar conjuntamente con lo que es toda la plataforma de ICLAN Maracaibo donde vamos a contar con presupuestos accesibles a cada una de las oficinas regionales para realizar el trabajo que nos corresponde en esta zona. Se nos abrió un gran horizonte de posibilidades y de posibles soluciones que vamos a darle a nuestras comunidades y bueno en este caso aportar a lo que es el macro proyecto que es el saneamiento del lago de Maracaibo. Se definió en una forma clara todas las metas y acciones que debemos cumplir en el año 2012 a fin de lograr el saneamiento y en causar la mejor recuperación de la cuenca del lago de Maracaibo en el estado de Tachin. Ellos recibieron capacitación de todo lo que tiene que ver con el plan de manejo de las industrias, de los hospitales, todo lo que tiene que ver también con la problemática de la ley, de su origen, cómo se ha abordado en todos estos siete años y finalmente hicimos un cierre, una despedida prácticamente para compartir, un compartir, dándoles el detalle de todo lo que es la minuta de reunión para finalizar todas las actividades.